También en otras noticias, también el hurto de bicicletas se está disparando. La bicicleta como medio de transporte por este momento que se convierte en el más idóneo para evitar el contagio del coronavirus. También se están registrando hurtos de bicicletas, pero la policía también está luchando para poder contrarrestar. En uno de los sectores del sur de Bogotá, donde más se utiliza la bicicleta como medio de transporte, la policía expuso hoy por lo menos 60 bicicletas que recuperaron y que habían sido hurtadas. La idea es encontrar a sus propietarios y devolverlas. También las autoridades presentaron ante la prensa a varios sospechosos del delito de receptación. Se les señala de recibir y tener en su poder bicicletas que habían sido hurtadas. La Policía Nacional continúa su ofensiva contra el hurto de bicicletas. En la primera fase logramos el biciregistro, registro de bicicletas marcadas en diferentes partes en las ciclorrutas. Y es que según las estadísticas, en el país son hurtadas en promedio 30 bicicletas al día. Según expertos, esas cifras muestran un aumento del 23% en todo el territorio nacional. A la fecha tenemos un incremento del 9% de casos comparado con el mismo periodo del año anterior. Y respecto a cómo estamos atendiendo el delito, tenemos un plan específico para tener seguridad en las ciclorrutas y en los lugares donde más se mueven los viciusuarios y desde luego donde más tenemos afectación. Ante esta situación, la policía reforzó los controles en las principales ciclorrutas de Bogotá. También coordina con las autoridades distritales visitas a establecimientos donde se venden bicicletas para evitar que comercialicen las que ya han sido hurtadas. Una intervención que se da a más de 100 establecimientos comerciales donde encontramos bicicletas las cuales los administradores de estos establecimientos no mostraron la correspondiente legalización de las mismas. Y lógicamente, iniciamos un proceso para identificar estas bicicletas. Segundo, para individualizar posibles víctimas y hacerles la entrega correspondiente a las mismas. Las víctimas de hurto de bicicleta pueden instaurar sus denuncias en las plataformas de la policía y la fiscalía. También se pueden acercar a las diferentes estaciones para identificar su bicicleta y recuperarla. Y en lo posible, pues ojalá acercarse con la factura o con la tarjeta de propiedad de la bicicleta. Desde el suroccidente de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.